Música ¿Tú clasificarías a alguien más como ciencia ficción, como terror? Lo que le hace especial es que es una mezcla. Las mejores cosas que ha dado el cine generalmente son... Es más de un género, son dos géneros combinados de una manera que no habían sido combinados antes. Eso es lo que pasa con películas que se sienten nuevas y originales. Es que alguien tomó dos géneros que no se combinaban generalmente y no salga algo nuevo. Y Alien originalmente era eso, era ciencia ficción y terror combinados de una manera muy realista y muy especial. El género eso. Yo creo que es un poco de las dos. Lo que pasa es que Alien es tantas cosas, depende de qué película estemos hablando. Si es la primera película, sí, es terror, ciencia ficción. Oye, y estaba viendo en los comentarios que un montón de gente está con esta onda de ¿va a lograr cumplir nuestras expectativas? ¿Qué onda con la nostalgia? ¿Debería de sacar un nuevo ser para que nos impacte? ¿Cómo luchar con todas estas, pues sí, expectativas que ya ha tenido el público y también decepciones de entregas pasadas que dicen no cumplió lo que yo quería? Y más en esta actualidad en la que la tecnología se presta para tanto y a veces para tampoco. Yo creo que, mira, lo único que puedo hacer de donde estoy yo es hacer la historia que yo quiero ver. Es imposible saber qué es lo que quiere ver la gente. Y los fans son tantos y tan variados. Hay gente que ama la primera, hay gente que ama la segunda, hay gente que ama Promisius y no sabe de las otras. O sea, es tan, tan, tan variado que el intentar hacer una película que tenga a todo el mundo contento es una pérdida de tiempo. Lo único que uno puede hacer realmente es qué le gusta a uno, ¿no? Como escritor y director, pero sobre todo al principio como escritor, tengo que pensar qué quiero ver yo, qué sucede en la siguiente página, qué me impactaría si sucedería o qué me encantaría ver en la pantalla o que nunca vi en la pantalla. Y yo, guau. Y generalmente si nunca lo viste es porque es muy difícil de hacer. Porque alguien te dice, sí, ¿cómo vas a hacer eso? Y por suerte cuando escribo intento no proyectar, ni siquiera imaginarme que un día lo voy a tener que filmar yo. Y separo como los lados del cerebro donde los filmo, como que va a ser el problema de otra persona. Y después cuando va a tener el set con el guión digo, Dios santo, ¿cómo alguien escribió esto? ¿Cómo voy a filmar esto ahora? Pero esa es la única guía que uno puede tener cuando crea cualquier cosa, ¿no? Es seguir el instinto personal, qué quiere ver uno. Y bueno, después ojalá haya gente que siente igual que yo y que quería ver eso, ¿no? Eso es lo que he hecho siempre con mis películas. Simplemente sigue el corazón y lo que uno quiere ver y espera que después la gente esté de acuerdo y al menos suficiente gente venga a verla, porque claro, uno la hace para verla sola, ¿no? Sí. Sabemos que eres capaz de crear como que claustrofobia en la audiencia, lo hemos visto en estas diferentes películas, de que no respires, el roommate David is dead. Y no solo eso, sino que eres capaz de como que meterte en nuestra cabeza y hacernos, como que retorcernos y jugar con nuestra mente y sentir miedo real. Entonces, ese concepto tuyo de claustrofobia y luego el de los xenomorfos, combinado en una nave espacial, se me hizo una joya increíble. Entonces, mi pregunta para ti es, ya voy a empezar con la pregunta, sabemos que los xenomorfos pueden adoptar, ya sabes, como que diferentes habilidades. Ya sé que no tienen la 3 nada que ver con esto, pero en la 3 vimos, por ejemplo, este ejemplo que adoptó habilidades de un perro. Mi pregunta es, en esta película, en tu película, vamos a ver que diferentes xenomorfos o a lo mejor diferentes habilidades que no habíamos visto antes y si a lo mejor, mi pregunta también es, ya habías pensado en expandir este universo. Sí, bueno, yo tengo una cosa que con... Para mí lo más sagrado es ese día a la noche cuando te sentás en la sala y se prende y aparece el logo de 20 Centres y no sabes qué va a pasar. Entonces, cualquier cosa, yo te podría decir muchas cosas que van a pasar, pero lo único que haría es arruinar un poco la experiencia de esa noche. O sea, para mí las mejores experiencias son... Bueno, no tenés ni idea que esperar. Ya hay bastante que saben que sucede en esta película. No solo vieron, no sé si ustedes vieron ayer el material que mostramos en Comic Con, pero ya eso es algo, pero hay mucho más que eso, si no, no lo mostraría si eso fuera una parte significativa de la película. Pero mucho es realmente proteger esa experiencia de esa noche. Yo creo que con los fans de la saga, quiero pensar que ya con lo que mostramos ya están suficientemente tentados que vas a tener que ir a verla, ¿no? Es muy difícil decir, no sé, si te interesa, si hay una gota de sangre fan de alguien en tu cuerpo, no hay manera que el teaser ese te haga decir, eh, y de hecho fue lo que me sorprendió. No estaba tan seguro antes de sacarlo, pero viendo la reacción de la gente de internet te das cuenta que la gente era lo que era, al menos a ese nivel, a nivel visual y a nivel estilístico de la película, era un poco a donde querían volver. Entonces yo cuando, yo lo único que quiero, en esta etapa donde promocionamos la película y creemos que la gente sepa, la película es darle lo mínimo posible para convencerlos de que vayan, para que realmente tengan una experiencia inolvidable esa noche. Yo creo que cuanto más única y más sorpresas hay, más inolvidable hace la noche. Pero sí hay mucho más de lo que viste en la película de Alien. No es, la película hace, de alguna manera, el privilegio mío de hacerla es poder tomar todas estas grandes creaciones de Ridley, de Cameron, de David Fincher, de John Piazzonet, todos que tuvieron ideas nuevas y originales, tomar algunas de sus ideas, ponerlas en la película y a eso expandir más allá de eso, ¿no? Como para que, probablemente para que no vayas y digas, bueno, ya había visto todas esas cosas en otro orden, pero las había visto antes, ¿no? Hay cosas que suceden en la película que nunca sucedieron antes. Y nunca sucedieron en ninguna película general. Eso es lo que yo siempre intento buscar y para que valga la pena una película de terror tiene que tener por lo menos un momento que estás en el cine que no puedes creer que estás viendo eso, ¿no? Y eso realmente significa que nunca sucedió antes, que no pensabas que era posible que alguien se atreviera a hacer eso, a filmar eso o contar esa historia. No respires, tenías esa escena, ¿no? Y yo siempre disfruté muchísimo ver la cara de la gente, pero sobre todo es en el momento, contabas un poco, hace un ratito, mi primer test generalmente es cuando lo estoy filmando porque en el momento que decimos acción y esos momentos empiezan a suceder, generalmente yo miro al sonidista o a alguien que está y que está totalmente shockeado porque generalmente nunca le llevan el guión, no sabe qué va a pasar y le ves las caras y le ves las caras de terror y decís, está, funciona. Esto es algo, esto es algo único que no se ha visto antes y la película tiene un par de momentos así, seguro. Gracias, gracias. Quisiera preguntarte, ¿cuál fue el proceso creativo para retomar el elemento del terror en esta película película de Alien? ¿Cuál fue el cual? El proceso creativo para retomar un poco lo que contaba temprano es pensar yo como audiencia qué quiero ver, ¿no? Que son las cosas que me encantaría ver en una película de Alien y eso es el proceso en general. También un proceso de estudio muy profundo de las películas originales para intentar identificar qué es lo que las hace tan especiales no solo viéndolas sino también leyendo sobre en su momento, ¿no? Cuando salieron esas películas qué fue lo que hicieron no alcanza con mirarla hoy en día hay que entender que en su momento esa película había generado cosas en la audiencia que también nunca habían visto antes y de hecho uno cree que Alien salió y el mundo entero dijo obra maestra pero no, la mayoría la mitad de los críticos la odiaron porque era demasiado vulgar o violenta o la pasión y la otra mitad dijo bueno, para algo, para unos sustos no, no había eso esas cosas que uno lee mucho después con el tiempo se convierten en obras maestras pero en su momento no era recibida así lo que sí sucedía en su momento es que era un shock tal para la gente y la experiencia en el cine era tan intensa que daba tanto miedo y la gente se espera obviamente el chasburster saliendo de alguien adentro de la manera que pasa en la película sobre todo en momentos donde pensás que está todo bien y todo está todo mal eso nunca había sucedido de esa manera y la gente salía y se desmayaba entonces después la semana siguiente en el mundo todo el mundo estaba hablando de eso y si no lo habías visto te iban a decir bueno, anda a verla no importaba si era buena o mala o si te gustó o no te gustó eso es irrelevante lo que había generado te había generado una emoción intensa que no habías experimentado antes y todo el mundo quiere saber que es eso cuando hay algo que la gente experimentó que es eso yo en las películas he tenido la suerte de generar ese efecto con películas sobre todo o sea Evil Dead lo hizo y no respires lo hizo aún más porque era una película chiquita que no tenía estrellas o no tenía nada en particular ni un título que la gente conociera ni nada específico para convertirla en lo que fue y bien parte fue eso la gente el lunes estaba vista película ayer que tiene una escena ahí en un momento que todavía están pensando si está mal o si tienen que denunciarlo a algún lado entonces eso es lo que a mí me fascina más y fue lo que es la primera el proceso es intentar entender eso acordarse de eso y acordarse de que eso es lo que lo hace especial de que genera un impacto en el mundo cuando sale porque realmente empuja los límites del género y eso es lo que teníamos que hacer ahora o sea que si hubiéramos simplemente hecho lo mismo en la primera película no funcionaría para nada por más que le hicieramos excelente capaz que sería algo que diría bueno está bien pero no generaría ese efecto de terror tiene que tener esos momentos para que para que se quede con la gente retomando un poquito lo que estabas diciendo Alien es una franquicia con Abolén Ridley Scott James Cameron que lo reinventó por completo Fincher que también quiero ser lo completamente distinto Janet evidentemente que le va que le va a aportar Fede Álvarez al universo Alien para dejar su huella sobre todo el no intentar dejar una huella sobre todo porque yo creo que cuando uno va con el ego intentar que sea la mía nunca es una buena nunca es una buena motivación decir bueno está qué hago yo lo que sí sucede yo creo es un par de cosas obviamente yo tengo un estilo de hacer mis cosas y mi película de terror y probablemente y por más que intentar no hacerlo es la única manera que sé hacerlo entonces va a haber algo del estilo de mis películas que va a estar ahí sobre todo también hay una parte que es el elemento latino que siempre está que es más un elemento yo no iba a estar en un elemento latino a veces quisiera pensar que es más latino yo creo que es más tercermundista que otra cosa que es que yo cuando escribo amigos grupo de amigos que van en situación la única que me puedo basar es en mi experiencia creciendo en Uruguay tipo una familia trabajadora o sea donde vivíamos pensando que no había nada para nosotros en el futuro que lo mejor del país había pasado en los años 50 y que ahora era todo bueno cuesta abajo y bueno a ver qué con suerte qué íbamos a poder hacer para sobrevivir ahí entonces no es la misma mentalidad de crecer en un lugar donde uno es la hegemonía del mundo y donde todo el futuro es luminoso entonces hay una cierta actitud de mis personajes una cierta idiosincrasia que termina siendo más universal que de lo que uno piensa porque la mayoría de la gente nace y crece en un lugar que cree que está lejos de todo donde no hay oportunidades y donde no donde donde tuviste mala suerte de nacer ¿no? la mayoría eso es un sentimiento más universal de lo que uno cree ¿no? entonces muchas veces mi película mis personajes para la sensibilidad americana es como extraña es más normal de lo que ustedes creen y después de las películas a veces en medio del éxito que tienen dicen se ve que la gente sí es más tercermundista tenemos esta nueva película con un papá latino esto está increíble y justamente ayer después de la presentación de la CCXP unos creadores de continuity hicieron el comentario de que esta parece ser que va a ser de las mejores películas de Alien si ya tenemos esta visión de Alien donde ya la gente la está aceptando sin siquiera verla ¿qué pasaría después con su peor enemigo? digamos acá un depredador ¿te gustaría que tengamos de nuevo un enfrentamiento a Alien depredador? yo creo mira Dan Trackenberg que tengo muy buena relación un amigo que ha hecho Prey y estoy entendiendo que ya está haciendo una nueva y el estudio haciendo estas películas ojalá si la gente realmente va a ver esta no me extrañaría que haya una intención en algún momento de combinar esos personajes de nuevo o sea la veremos hay gente que ama a películas y gente que no pero como le decía hay todo tipo de fanáticos para Alien y me gustaría también preguntarte bueno más que una pregunta agradecerte que estés retomando tanto el tema de los efectos prácticos como fan del terror fan de todas estas películas de los ochentas setentas para nosotros los efectos prácticos son así la crema entonces sabemos que tú eres muy fan también de los efectos prácticos y no sé si tengas algún comentario al respecto yo siempre digo también tampoco es que tengo nada en contra de lo digital si está usado bien que debería ser que no te das cuenta que es digital no sé eso es la manera que debería estar usado y pero sí también lo que explico muchas veces es para mí es la pasión por hacer cine es recrear una escena con gente que está aquí de verdad y con elementos que están aquí de verdad que se filman y no entendería ni nunca nunca me interesó hacer películas donde llegues y que lo único que sea sea el filmar sea para lograr tener un producto al final que puedas ver la película por más que la película sea una buena experiencia para mí la experiencia es hacerlo es la pasión de pasar por eso y a todos ustedes les hubiera fascinado caminar en los sets nuestros y ver las cosas estás ahí y es una nave de verdad o sea no es bueno que hay un agujero acá o no hay techo por ejemplo la gente no construye techos en las naves en los sets hoy en día pero bueno necesitas las luces y y generalmente la cámara no va a mirar para arriba entonces bueno las paredes y el piso y una pantalla azul al fondo y eso es un poco como lo hace todo el mundo y nosotros estabas ahí y estabas ahí cien por ciento todo estaba el techo el piso todo era de verdad y los monstruos también porque qué gracia sería hacer todo eso y después entró una pelota de tenis por la puerta lindísimo entonces realmente construimos todo y todo estaba y la gente que hizo esas películas siguen siendo gente que hace criaturas increíbles entonces trajimos a la gente de Legacy y todo 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 un equipo de gente que eran los la mano derecha de Stan Winston en Aliens todos ellos vinieron a trabajar con nosotros entonces crearon monstruos increíbles por eso lo que uno quiere es estar ahí cuando lo ve también también para las actuaciones de los actores es completamente diferente actuar en una pelota de tenis que actuar en frente de un animatronic que son peligrosos porque son pesados son no no responden bien todo el tiempo y de golpe pueden hacer algo y a veces están atados a veces a una Tecnocrane que es una grúa de estas muy violentas y que si algo sale mal va a aplastar a alguien entonces hay algo de que apenas entra en la criatura todo el mundo está tenso es te miedo dar miedo en serio entonces no hay algo de eso que realmente hace una gran diferencia bueno Fede ahorita comentaste que cuando escribes no estás pensando en la ejecución puedes escribir lo que sea ¿cómo funciona adaptar a ideas ya tangibles después retomas el guión ya con lo técnico en mente o simplemente dejas que ellos hagan bolas por intentar conservar tu visión ¿cómo funciona? a la hora de escribir y pensando en cómo se va a hacer después lo tocas a yo todo o sea no hay mucha vuelta o sea que el director esto es algo que al principio de todo el proceso hablando con Cameron los dos con Ridley y Cameron los dos tuvieron algo en común que me dijeron que era esta idea de que tenés que hacer todo tú de que estas no son películas donde el director puede desde su silla apuntar y dejar que venga gente muy buena lo que hace y mirar cómo lo hace y decir no hay en esta película yo estoy yo estoy manejando las marionetas muchas veces con ellas estoy en el piso haciendo las cosas o estoy los diseños de los sets diseñando tenés que estar muy 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 involucrado y así se hicieron las originales Alien y Aliens sobre todo son películas muy artesanales donde los directores ellos están construyendo los sets están pintando están haciendo cosas y es la única manera que realmente tenga eso extra de que se sienta mucho más grande de lo que es a nivel del presupuesto que uno tiene y que y que tenga una consistencia y una cosa más no sé más más real que hace eso por eso yo siempre tengo que estar 100% involucrado en todos los aspectos de de hacerlo uno cree bueno me imagino que uno cree muchas veces que el trabajo de director en Hollywood esa cosa de glamour de su silla y eso uno está ahí tirado en el piso trabajando durísimo generalmente en estas cosas terminamos no no puedo y si me puedo quedar no debería decirlo no ¡Gracias!